¡Buenas gente! Dios mío, os puedo jurar que en la vida me hubiese imaginado este momento otra vez Tú y yo, en este ordenador o móvil, o desde donde me estés viendo Por fin he aprobado segundo de bachillerato, he hecho selectividad, es que no me lo creo Segundo de bachillerato, un curso que has pasado, va a pasar, o estás pasando Y Dios mío, yo me acuerdo el año pasado antes de yo entrar, segundo de bachillerato Que todo Dios, todo Dios, porque eso era todo el mundo, me lo decía Pero es que me lo decía, que me encontraban por el pasillo Y me decían ahí todos asustados, que parecía que le iba a dar algo Va a ser el peor año de tu vida Vas a estar un año sin vida social, eh, te aviso Bueno, los más trágicos te decían esto Mira, suicidate ahora que tienes tiempo, porque de verdad, lo vas a pasar muy mal Yo es que no tengo tiempo y no me puedo suicidar, pero si no me suicidaría La verdad es que yo cuando lo escuchaba, pues a ver, decías, vale, será fuerte, un curso duro Pero tampoco será pa' tanto Pero sí, sí es pa' tanto Así que todos los que empecéis segundo de bachillerato, mucha suerte Estudiad todos los días Porque como pase como a mí yo quede pa' septiembre, la habéis cagado Porque es que eso es muerte y destrucción O sea, tendrías que tirar todo el verano estudiando Y luego selectividad prepararse en una semana Así que, estudiad Es lo que me dice mi madre, lo único que yo nunca le hago caso Y bueno, disfrutad del curso al principio, los que estén en segundo de bachillerato Porque realmente lo vaya a pasar muy mal Muy mal Pero bueno, hay que ser positivo Es un año sin vida Pero luego la recuperáis Si no morís por el camino Que no, hombre, que no muere todo el mundo Solo unos cuantos Pero no, en serio, esforzado y mucha suerte A todos los que empezáis el curso y tal Yo es que ahora estoy en una etapa muy extraña en mi vida Que no tengo ni que estudiar Y ahora mismo tampoco estoy trabajando O sea, que me siento extraño Me siento un nini de estos que salían En la sexta, en los programas de estos que decían ahí Y me acabo el coño, no voy a estudiar nada Y todas esas cosas Pues de eso Es que estoy en espera, a ver si me dicen si me han dado plaza la carrera o no Y mientras, pues no tengo nada que hacer Y bueno, en esta semana que esto ha desaparecido Lo que más he hecho ha sido estudiar Aunque también estuve una semana en Madrid No sé si fue en julio En julio fue Y estuve una semana en lo de Tube España Que tío, una pasada Conoce gente que es... O sea, es que de verdad gente impresionante De lo buena gente que son Y en serio que yo de vosotros me hacía vlogger Yo siempre lo digo eso Y siempre animo a la gente a que se haga vlogger Pero es que una experiencia Que no se te forma por dentro Te llena Pues vamos, a mí me llena Hay gente que le llenará a jugar al fútbol A mí jugar al fútbol me deja vacío Me pongo a jugar ya Me telepató una pelota Pues digo, mejor grabo aquí un vídeo Con mi cámara Y guay Y lo subo a YouTube Creo que es más interesante Yo lo veo como es más interesante Que querés que te diga Aunque no sea el ejercicio Pero yo que sé Es más... No sé A mí me gusta más Por cierto Cuando estuve esa semana en Madrid Y luego por aquí, por Almería Me reconocieron Ay, qué guay Es tan impresionante Que la gente te pare Y te diga Ay, tú eres... Ay, me gustan tus vídeos No sé qué De verdad, eso te llena también ¿Ves? Eso te llena más que el fútbol Te tiene que llenar por cojones Más que el fútbol Y bueno, lo que mola Es que vosotros me venga O sea Que vosotros me saludéis y tal Y digáis ¡Quiquillo! Y yo diga ¡Desconocida! No, pero en serio Si algún día me veis tú eso Saludad Que está guay O sea, está guay Supongo que vosotros también No lo pasaréis bien, vamos No sé, hablamos un rato Creo que es interesante Pero yo qué sé Porque es que hay veces Que me encuentro También mola Pero como que te da Un poco más de cosa En plan un mensaje Luego Tú no ves nada O sea, sales por ahí Y luego te encuentro Un mensaje En el buzón Que dice Te he visto en el chino Comiendo fideos de arroz Con pollo Y mientras bebía Fanta de naranja Y es como yo qué sé En plan Imagínate que tú estabas comiendo Ahí con un hambre En plan una ansia Y te están No sé En ese aspecto Me da un poco más de cosa No sé No sé si me entendéis Bueno, no importa La cosa es que también Me he hecho una foto Con esta chica Y la voy a poner O sea, lo que voy a hacer Si algún día me encuentro Con alguien Y echame una foto O lo que sea La voy a poner Así que Aquí están las dos fotos En general Este vídeo No era para nada Nada más que para deciros Que ya he vuelto De verdad Si he vuelto De verdad Creo que se podría crear Una frase en plan Mienta es más Que Kikillo Vlog Cuando dice Que va a subir vídeos Pero no Esta vez de verdad Ya he vuelto Ya he terminado Los estudios No tengo nada que hacer Creo que me pondré Un poco en el vídeo Vlog Grabaré Por lo menos Un vídeo a la semana Lo voy a intentar Y si no subo más vídeos Que cojo ahora mismo Y me parto un rayo No es mentira Es un rayo de Efectos especiales O sea que no me ha partido Ningún rayo Ni nada Y ya esta vez De verdad Vuelvo pa' acá Pa' acá Vuelvo pa' Para el vídeo vlog Vamos No, en serio Esta vez sí que sí Y ya nada más Voy a subir vídeos más menudo En dos días Por ahí tendréis otro Porque después de esto Había grabado uno En el instante Y os dejo mi Twitter Mi Facebook No sé por qué hago Siempre decir Si al final Acabo dejando toda la descripción Así que Abajo está Y nada más Un beso pa' todos Y ya nos vemos En el próximo vídeo Ah, por cierto Vinieron también Mi familia Porque había una familia Muy rara O sea, es familia Pero yo que sé Da igual No creo que cantar La cosa es que vinieron Una familia americana Que es familia de verdad A mi casa A mi otra casa de veraneo Y estuvieron un mes Entonces claro Yo soy muy en plan Hablador en ese aspecto Yo estuve hablando con ellos Yo In my English perfect Que mi English Is perfect You know Todos lo saben Y nada Me dijeron que hablaba muy bien inglés A lo que yo dije Pues si tú lo dices Pero vamos Y me invitaron un mes a Washington Así que a lo mejor Este verano Me voy un mes a Washington Con ello To learn English Y nada más Que ya de verdad Un beso pa' todos Y ya nos vemos Próximamente